Ey yo, Santa Fe, desde Monterrey, con el Davo, ajá Me dicen pandillero cuando salgo a la calle El respeto es primero, ahí es donde está el detalle Yo vengo desde cero, algunos quieren que falle Ni estando muerto van a poder hacer que me calle Haciendo mi dinero me lo busco en la calle El respeto es primero, ahí es donde está el detalle Yo vengo desde cero, algunos quieren que falle Ni estando muerto van a poder hacer que me calle Ya no puedo andar paseándome, estoy tranquilizándome Afuera están buscándome, de estilo estoy pasándome Mi equipo está chingándole, mis locos atorándole Sigo caminándole, veneno voy soltándole Contraqueándolo, mi flow tirándolo, siéntelo Escribiéndolo, estoy cantándolo, reviéntelo Por México radican, los guayos no suplican Mi freestyle salpica, toda mi flota brinca El llamado de emergencia, dígame por qué se agacha Yo vine a cerrar